Satisfecho por las acciones tendientes al conocimiento de la carne Brangus en el ámbito de los consumidores, el gerente de la Asociación Argentina se refiere al arduo trabajo de promoción de la raza que exige rigurosamente el estatuto fundacional de la institución. Contar con una raza bovina muy versátil y con productores dedicados profesionalmente al desarrollo de la misma. Permite arribar a cortes de carnes de alta calidad cuyas propiedades ya empiezan a reconocer al consumidor local y los más exigentes mercados del mundo. Facundo Rivolta, gerente de la Asociación Argentina de Brangus en esta nota. Iniciamos en masticar en la feria de abril y después hicimos varias acciones, pasamos por Palermo, por Bocas Abiertas y ahora estamos en masticar nuevamente. Acá en la edición de Primavera. Nosotros lo que queríamos básicamente era dar a conocer la marca Brangus como que tiene un producto de carne de calidad. Nos pareció interesante poder aliarnos con los Petersen Cocineros que son reconocidos cocineros que trabajan muy bien la carne de vaca y que además tienen el concepto de cocina sana, de cocina que básicamente apunta a la calidad de la gente. Entonces desde ese lugar lo que hicimos fue hablar con Cristian y empezar a construir distintos eventos o participar mejor dicho en eventos como por ejemplo este donde no necesariamente el eje fundamental es la ganadería como podría ser algún evento como Palermo, que son interesantes para nosotros pero tratamos de trascender con la marca a otros segmentos, a otros públicos y lo estamos logrando de muy buena manera. Nosotros lo que planteamos fue tratar de generar un espacio dentro de eventos que hoy tienen su tracción de público, que tienen su convocatoria por sí mismos y nosotros poder empezar a participar en esos eventos. Y el FoodTrack es la herramienta para nosotros clave porque con la oferta que hay de encuentros de gastronomía o de encuentros de exposiciones de otros rubros pero que sí necesitan servicio de gastronomía podemos participar y no necesariamente somos nosotros los que tenemos que traccionar el público sino simplemente en el buen sentido explotamos el público que ya convoca en las exposiciones. Entonces de esa manera el FoodTrack lo que hace es de una manera muy sencilla poder dar a conocer la carne de Brangus asociada como te decía a un cocinero referente en distintos eventos. Ahora estamos en Masticar, la semana que viene vamos al recital de Coldplay en el Estadio Único de La Plata, tenemos expectativas de ir al Olapalooza el año que viene distintos eventos que no necesariamente son ganaderos en los que nosotros podemos participar y dar a conocer nuestro producto. Este primer proceso, este primer espacio de desarrollo tiene que ver con elevar el conocimiento de marca que el público general conozca la marca Brangus que se haga masiva asociada a la calidad. Y luego de ese primer proceso, si la expectativa es poder terminar en góndola con un producto enfriado y en algún restaurante seguramente fijo dando cortes Brangus en platos de comida.